El día de las Fuerzas Armadas, para todos los que un día juraron la bandera, con compromiso, con voluntad, con vocación. Luchan contra el terrorismo y la piratería, contra el tráfico ilegal de personas y armas, en las guerras y en las catástrofes naturales, y también en los incendios forestales. Refuerzan la seguridad de aeropuertos y fronteras, siempre con raza y fuerza, siempre todo por España. Los soldados de las Fuerzas Armadas de España enseñan la lengua castellana, comparten nuestro arte, nuestra gastronomía, difunden la marca España, porque somos el tercer país con más patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Los soldados son embajadores de nuestra cultura. Las Fuerzas Armadas de España realizan una importante labor investigadora, de innovación tecnológica y divulgación científica. El buque de investigación oceanográfica Esperides, apoyado por el Vío Las Palmas, realiza una labor destacada en la Antártida. Los soldados españoles tienen presencia en misiones internacionales defendiendo la paz. Hacen patria en tierras lejanas, porque dejan su fuerza, su raza, su sangre, su alma. Son patriotas de la cultura de nuestra nación, forman parte de nuestro patrimonio. Soldados se nace y se hace por vocación, porque llevan en su sangre darlo todo, todo por España.